Jamón crudo Los Calvos elabora el reconocido jamón serrano El jamón cocido natural Mont Blanc El carrer de cerro ahumado, la bondiola El salame tipo Milani Crespón Además de pancetas con cueros y saladas Don Juan, Los Calvos Una firma que desde hace 80 años Ofrece los mejores fiambres del mercado Por eso no se olvide Don Juan Que a la hora de elegir jamón crudo El de Los Calvos, el de la marca 42 A la hora de elegir Los Calvos Porque uno se tienta Y lógicamente Que uno se tienta, si es una maravilla Impresionante Gracias Los Calvos Ahora nos vamos con el otro Calvo Con el coctelero y con Ximena Que risa con el otro Calvo Y también atentarse Que vamos a hacer José Luis ahora Después arreglo con Cala los Calvos No te gustó Tanta comida Tanto postre Necesito algo para bajar un poquito Y lo mejor que podemos hacer para bajar es un buen mojito Así lo pensó un pirata hace 200 años Que después estaba tanto tiempo arriba de un barco Cuando llegó a la isla decía necesito algo Y mezcló lima Que es cítrico, tiene muchas vitaminas La menta que es muy refrescante y digestiva Obviamente ron Porque si no el pirata no tomaba nada Se llamaba Drake Este trago y este pirata Mira vos Y ahí salió este trago Así que Mojito chico Quiero que nos enseñes a hacerlo José Luis Porque esta noche hago este trago Porque además no necesito coctelera ¿No? Para hacerlo No, no, esto es directo Solamente el vasito Lo que vamos a hacer es Con tano Agregar Con tano, está todo Una cucharadita de azúcar Arrancamos con azúcar, bien Dos porque no la llené Bien Pero una cucharadita de azúcar Menos azúcar que la caipirosca Porque la que ya tenía una cucharada grande Mucho menos Después le voy a agregar La misma lima que teníamos Bien Le exprimo En los pedacitos que tenía antes No van los pedacitos Se exprimo Sí, sí, sí Lo exprimo, lo exprimo Y lo dejo Bien, bien Porque también acordaste de la cáscara Los descriptores aromáticos Y que aparte tiene que ser refrescante Bien ¿Sí? Entonces después de comer todo Lo que hay Yo te digo una cosa Nos sentamos Nos sentamos Si vos tenés una verdulería Escuchame bien lo que te voy a decir Si vos tenés una verdulería Tenés que ir mañana al Mercado Central Y comprar lima Porque va a ir todo el mundo A pedirte lima Después de estos tragos Claro Igual se consigue, se consigue Sí, sí La lima es muy refrescante Lo que vamos a utilizar La menta La menta también es un yuyito Que crece Podemos tener una plantita en el balcón Crece muchísimo O en una terraza O en una terraza O en el jardín O la compramos O en el jardín Bien Entonces le voy a poner bastante Vos ponele acá Súper refrescante Me encanta este trago Aparte muy aromática La menta Me hace muy bien Me ayuda Clásico cubano Exactamente Sí, sí Ahí vamos O menta acá Tenés menta Tenés lima Conseguite todo Porque está genial este trago No hay que batir No hay que hacer nada raro Ya que la menta es para aromatizar Bien No le voy a sacar jugo Bien Entonces un poquito Sí, un poquito ahí que se sienta Revolves Ya está Con alguna cucharilla Tipo la de café O la de cappuccino Bien O con el dedo O con el dedo Pero no importa ¿Qué falta ahí? Y el alcohol Lo que quería Drake Sí, claro Lo que quería Drake En este caso Ron blanco Siempre el ron blanco Es más seco Así que es el mejor Bien Vamos por la medida Así seguimos con el ron blanco Claro, porque hay ron doradito Claro, porque ellos suelen tener guanejamiento caramelo Bien Y es preferible en esto que sea seco Bien Entonces el blanco Mal llamado blanco Sería incoloro Bien Es más seco Una medida Sí, suficiente Con una medida Si no Drake Después no puede seguir navegando ¿Y qué más? Le vamos a agregar hielo Bien Que pobre Drake No tenía Entonces lo tenía que tomar Como venía Che, pero gracias Drake Porque está buenísimo el mosquito Me encanta Yo sabés que me parece que este Este le va a gustar mucho a Cala Este le va a gustar a Cala Sí, sí, sí Y después se lo vamos a llevar Está cocinando Está cocinando Pero Están por hacer un asado al disco Sí, un asado al disco Así que vos quedate ahí Porque ya enseguida viene eso Y lo vamos a terminar Sí En este caso con una gaseosa lima-limón O como era originalmente con soda Ah, bien, ok Cualquiera de lo que tengamos Bien Y la burbujita lo que va a hacer también Es mezclar todo No, qué rico Que sea más refrescante Súper rico Bien Así lo tenemos Genial, eh Impresionante Vamos a Sacar Ahí está ¿Ya está? Ya está No se revuelve nada No, nada, nada ¿Y con la pajita así un poquito? A mí no me gusta tomarlo con pajita Ah, bueno, te la saco Perdón, perdón, perdón No, está bien ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque me gusta sentir el aroma de la menta Ah, entonces te voy a seguir En este caso Entonces, ahora hice dos Porque para no quedar solos tomando ¿Brindamos? Eh Así lo que pasa, eh Vamos a probar Saluten Que lo disfruten Mmm Mojito casero con lima Con menta Con gaseosa lima-limón Tienes que hacer Súper refrescante Bien fácil Bien fácil José Luis, gracias por venir Por favor, acá estamos Y ahí hay para los chicos Para todos Para todo el mundo Que disfruten Ahora sí ¿Querés ver a los chicos asado al disco? Vamos a verlo, por favor Ah, la la Muchas gracias Che, y manden los mojitos Por favor Tengo unas anécdotas de Cuba Con los mojitos ¿Qué? Esos estados de pérdida De conciencia No No, no Una barbaridad Empieza de temprano Bueno, por favor Es impresionante Estaba sonando la marcha Sí Sigue marchando Este pollito a la portuguesa Sí Falta unos 5, 10 Perdón, perdón, perdón Muchas gracias Muchas gracias Asterisco, asterisco Gracias, gracias Prueben esto Porque es refrescante Yo les sabía bien Sí, sí Como bien dijo José Luis Sin la pajita Para Olerla menos Qué bueno Qué refrescante Qué bueno Esto es como Una agüita Y un agua de menta Estoy en Santiago de Cuba Estoy en Trinidad Con este trago Es increíble Un saludo a todos Los hermanos cubanos Que nos están viendo Hasta la victoria siempre Este es sensacional Bueno, vamos Vamos entonces Antes de A terminar la portuguesa Esto antes de arrancar El asado que vamos a hacer Con salsa de arbacoa Al disco Pero hay que terminar esto ¿Qué le falta? Arvejita fresca Sí señor Vamos con una buena cantidad De arvejita fresca Falta como dijo Mi amigo Juan Unos 5 o 10 minutitos Para que termine Che que buen tamaño Esas arvejas Mirá Arvejas frescas Sí, sí Mirá que bueno Recién salida de la vaina Muy bien Ahí está Una buena cantidad Y esto Cuando estén las arvejitas Te va a dar El sonido Te va a sonar El pollo La portuguesa Te va a decir Ya estoy listo Ya estoy Ya estoy Así que Sigue marchando Este pollo La portuguesa Y con qué continuamos Mi amigo Juan Espléndido Ahora sigue el asado Perdón Mirá Acá está Acá lo pusimos Esta cazuelita Esto es un asado O sea Cocinamos Asado directamente Adentro de un disco Con una cantidad De ingredientes Que te queda Como la salsa barbacoa Salsa barbacoa Rápida Casera Fácil de hacer Todo en un disco Vamos por aquí Vamos Juanito venga con nosotros Por favor Gracias Estoy calentando este disco Que te lo quiero mostrar Fijate Hoy te mostramos Tres discos distintos De distintas formas Este tiene pared Mucho más alta Se hace ya directamente Así con hierro De hecho yo ya te diría Que esto No nació De un disco reciclado Esto ya directamente Lo hacen como industrialmente Entonces mucho más alto Y con tapa Podés hacer preparaciones Taparlas perfectamente Y que se vayan cocinando lento Que es lo que necesitamos Para este asado Muy bien Si van a comprar un disco de alado Para cocinar Cúmprenlo con tapa Porque viene bien la tapa Ya que está Tal cual Tal cual Porque si no después No puedes tapar con nada Porque es grande Y viste Tamparlas con tapa Ya incluye La verdad que sí Y una cosa Juan Porque acabo de recibir Un llamado Un fax Un email Online No El tema del color Del asado El producto final Es por la salsa barbacoa Exactamente No es porque se quemó No es porque se quemó No Queda así Con ese intenso color Brillante Por el tema de la salsa Faltaba más Usted lo quiere probar Para Ya 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 En breve ¿Sabe qué? Le haremos justicia Me encanta Me encanta esa frase Cala Me abrió un camino Cuando me lo dijo Allá hace como 12 años Este Importante Qué linda tirita Qué lindo que esté Este asado Qué linda tirita Este viene del mercado central Fíjense Tengo que decirlo Pero cuando algo está bueno Hay que describirlo Fíjense que son chatitas Los huesitos Las costillas Es importante eso Si está muy redonda Evítalo Claro Animal veterano Animal veterano Directamente el costillar Así grandecito Vamos a cortar directo Las costillas Cala Dele Si tiene exceso de grasa Se lo sacas Pero este no tiene exceso de grasa Así que Está perfecto Oh, mire la cantidad de carne Que hay acá Mira lo que sí Repita y reitere por favor Esas cualidades de un buen asado Cala Cualidades de un buen asado Siempre carne brillante Pero para cualquier carne No solo para eso Importante Grasa pareja Tiene que tener grasa Pero pareja Pareja de color Y pareja de ¿Cómo se diría? De textura De textura O sea que vos veas Que no hay mucha grasa De un lado Y poca del otro Si no Y no muy amarillo intenso tampoco No, no muy amarillo intenso También es de huey veterano Exactamente Voy a terminar de cortar esto Cala Y lo importante Esto sí que Esto lo hemos aprendido Con el tiempo Con los viajes En este programa Que nos enseña muchísimo también Vos Desde tu casa Cada vez que viajamos Nos estás enseñando cosas Fuimos a generar Belgrano Que tienen probablemente La mejor carne del país Y ahí nos dijeron Fijate que el hueso Sea chatito Perfecto Fundamental Muy bien Métale patas Porque vio que el asado Lo primero que vamos a hacer Es dorarlo Calabrese En primera instancia Un poquito Entonces En ese super aparato De cocinar Se va a dorar rápido Acá lo voy a poner Del lado del hueso primero Agarro un poquito de aceite Y lo traigo para acá Ahí va Vamos a dorarlo un poco Para que tome un poco más de sabor Pero esto se hace rápido No voy a llenar Calcula que con unas 10 costillas Estás bien Dígame cuando está Y el resto me lo guarda En la helada El resto Esto es una buena forma De cocinar el asado De una manera distinta Siempre se cocina a la parrilla También se puede cocinar al disco Se puede cocinar al horno Bueno Con esto está bien calabrese Bien Importante Acá lo que estamos haciendo Es dorando Víjense que yo Arrastré aceite Para que se dore bien Hacia los costados Del disco Porque nada Tiene una superficie Que se concentra Todo el líquido en el centro Exactamente Una panza Estoy Estoy escaso de palabras hoy Estoy escaso de palabras No me miren Porque yo también Ando con medios casales ¿Me llamaron? ¿Me llamaron? Ah bueno La biblioteca parlante De la enciclopedia Ferrara Directamente al público Sí Juanito No se vaya Por favor Me quedo Me quedo Vamos a poner una guarnición aromática A ver Sí Cebollas Cortadas grueso Directamente acá Lo ideal Nosotros ahora estamos con poquito tiempo Lo ideal es que vos dores mucho de un lado Lo des vuelta Y en el momento de darlo vuelta Empieces a agregar todo esto Cuando ya está dorado de un lado En este caso Estamos un poco apurados A vos te puede pasar también Vamos a agregar todo junto Vamos Juan Cebollita Así A grosso modo Esto le va a dar mucho sabor Cortada grandota Cortada grandota Tres cebollas está bien Un par de zanahorias Cortadas grandes también Estas zanahorias después te quedan como glaseadas Como caramelizadas Es un gol de media cancha Apio Apio good Apio good Un poco de apio No mucho Un par de ramas le va muy bien A esto yo le pondría un hojita de laurel que veo por ahí Pero como no Juan Mira Gracias Juancho Venga Y te voy a mostrar Le voy a poner un par de hojitas de laurel Para darle mucho sabor Y acá tengo cuatro dientes de ajo adentro Que entren a la preparación Fenómeno Ahora le voy a poner No mucho Un poquito de sal Si vos Juancho me podés alcanzar ¿Qué sal quieres? Sal fina Sal entrefina Entrefina Sal gruesa Sal fina como am Si lo estemos haciendo asado Hacemos entrefina o gruesa Pero no mucho Porque acá va a tener bastante salsa de soja Entonces ¿Cómo sigue todo esto? Vos esto imaginate en tu casa Que lo vas a dorar bien Esto es muy importante Lo dorás Y cuando está doradito En la superficie Vamos con los líquidos ¿Con qué líquidos? Vino blanco o tinto El que vos quieras Ahí Más o menos un par de vasos Calculá que tenés unos 50 centímetros de diámetro este disco Casi todos son más o menos 50 centímetros de diámetro Es un flor de tambor Para cocinar Ah Amplio Grande En buena medida Vinás Un poco de agua Ajá Casi te diría la misma cantidad Claro Podrías ponerle caldo Pero el caldo se va a generar con la misma verdurita El caldo está ahí mismo Juan Hey Juanito Te saqué la frase Che perdón Y le salió así viste Sí Sí Es lúrica la cosa Salió bastante Bueno Y entonces Y a todo esto Esto tiene que reducirse Tiene que cocinar lento Ahora lo vamos a tapar Y se tienen que concentrar los sabores ¿Qué le vamos a poner? La barbacoa rápida, casera En este caso Dos tazas De salsa de soja Ahí Esto después va a caramelizar todo Tiene que ir reduciendo lentamente Una hora, una hora y media Tenés una preparación increíble Bien ¿Qué más? De salsa de soja ¿Qué más querido? ¿Sabes qué? Le voy a poner un poco más de ajo Métale, métale ¿Me va alcanzando todo eso, Carla? Sí ¿Qué tiene por acá? Este ajo es rayado Miel Que se penetre bien todo el sabor Lo voy a mover un poquito acá ¿Quiere miel? Ahí tiene miel Una buena cucharada de miel Le va a dar un dulzor, un contraste ¿Quiere ketchup? Ahí tiene ketchup ¿Qué es algo que me gusta hacer esto? ¿Cómo dijo Carla? Ketchup Ahí está ¿Cómo era Juanito? Ketchup 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 Un par de cucharadas de ketchup A gusto, pero unas 4 cucharadas Le va muy bien 1, 2 Necesitamos un poco de dulzor acá 3, 4 Lo mismo de mostaza Mostaza 4 cucharaditas 1, 2 Ahora mezclo todo, eh 3, 4 Un poquito de vinagre Echito gualsámico No, ¿sabe qué tenemos acá? Tenemos salsa inglesa Ah, ahí está 4 cucharadas de salsa inglesa Esto le va a dar un toque como ahumado muy rico Bien cárnico Salsa inglesa Muy bien Y ya estamos Y ya estamos Un poquitito de ají molido, Carla ¿Y qué sucede acá? Acá hacemos un poco de sal La idea es que uno lo cocine Que se concentre Que se evapore Exactamente Y que toda esa sopa Vaya desapareciendo Por supuesto que vos cuando lo tapes Esto se va a generar un vapor Entonces vas a decir Esto no se me consume más Vos durante una hora Dejá que se cocine con todos esos vapores Si después de esa hora Todavía cuando vos levantás la tapa Todavía hay demasiado líquido Ya lo seguís cocinando Pero para reducirlo Destapado Que se empiece a concentrar Te va a quedar concentrado Te va a quedar como mucho Un centímetro de líquido Y ahí lo vas moviendo Te queda como laqueadito Como ese asadito que está ahí Y la verdad Y el resultado Aparte del sabor El asado queda Pero para Cortar con cuchara Dígalo 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 Así Se despelucha Lo vamos a cerrar este Que se va a hacer solito De una suavidad Suprema Métale la tapa Quiero conmover esto acá Sí Métale Acomode Métale la pasta Es como submarino la tapa Sí, sí, sí Ahí está Ahí está ¿Cuánto tiempo más o menos? Más o menos una hora Si vos estás haciendo el fueguito Tenés que ir alimentándolo Con ramitas y demás Una hora Una hora Después lo destapás Le das una media hora más Para que se reduzca bien Cuando lo tenés caramelizadito Queda increíble Entre hora y media Hágame un resumen sucinto De todo el proceso Del asado a la barbacoa Bueno, rápidamente Asado de tira Lo cortás como quieras En este caso son Las tiras Los huesos tienen 10 centímetros de ancho Bien grande Sí, señor Paellera Lo dorás bien Le tirás una buena guarnición aromática Cebolla Apio Y zanahoria Zanahoria Suficiente Un poco de ajo le puso Bastante ajo también Mezclás un poquitito Vino blanco Importante esto, ¿eh? Un par de buenos vasos de vino blanco Un par de buenos vasos de agua Sí Y después Dos vasos importantes de salsa de soja Y ahí va Con ketchup Cuatro cucharadas Con mostaza Cuatro cucharadas Con miel Dos cucharadas Con un poco de condimento Lo que a vos te guste No le pongas comino Bien Comino se va para otro lado Ají molido Sí Ají molido Y me lo deja una horita A ver De esta pelota Quiero ver Antes de irme a un corte Rápidamente Eso va Hoy va a ser una manteca Don Juan Una hora de cocción Tapadito Media hora de cocción Destapado Fuego permanente Que no sea un hervor terrible Se va a caramelizar Se va a reducir Te tiene que quedar de líquido Un centímetro como máximo Eso es todo Bueno Métale la tapa Vamos a un corte Y ya volvemos Dale Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré Con tu regreso Mi vida no es igual Métale la tapa